¿Qué es el Clásico de Uruguay? Fue amistoso, pero se vivió diferente, así que con ansia, que ya arranque el partido, la verdad, pero hay que manejarlo tranquilo, que uno de atrás tiene que dar seguridad. Nada, el que tenga menos errores creo que se va a llevar la victoria, así que nosotros trabajamos en eso, tratar de ser contundentes y no cometer errores.